Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios eterno, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo en mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Aleluya Por siempre Aleluya 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 Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya 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 Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de Reyes Aleluya Señor de señores Aleluya 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 ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Canta iglesia Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sin sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Señor Señor hemos venido Delante de ti Para rendir nuestra vida Rendir nuestro corazón Quiero invitar Que levantes tus manos A él Que levantes tu voz Y le digas Aquí estoy Señor Una vez más Delante de ti Te anhelo Rey Te anhelo Dios Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi ser Una vez más Una vez más Vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón Está sediento de ti Mi alma Te anhelo Dios Mi alma te desearé Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Mi vida te entrego Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de ti Hazme de ti Hazme de nuevo Hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Una vez más Sentir tu mano en mí El abrazo al Padre Una vez más en mí Sentir tus carencias Gracias, Dios. Tú nunca me has dejado. Te amo, Rey. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Una vez más, yo te lo ruego. Una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida me entrego. Quebranta mi ser y hazme de nuevo una vez más. Yo te lo ruego. Una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida me entrego. Quebranta mi ser y hazme de nuevo una vez más. Sentirte una vez más, Dios. Amén. Dale ese aplauso a Él, por favor. Amén. 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 Derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la ayuda, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor. Manda la ayuda, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la ayuda, cámbiame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas. Y Dios manda lluvia, el rocío de tu amor, Dios manda lluvia, derrama de tu amor, sana mis heridas, restáurame Señor. Amén. 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 Señor queremos ver tu gloria, tenemos sed de tu presencia, queremos más de ti Jesús, más de ti. Música Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia Me rindo a tus pies, en adoración, manifiestate Sé que estás aquí, respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame, háblame Señor, toma el control Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies, en adoración, manifiestate Sé que estás aquí, respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame, háblame Señor, toma el control Gloria, yo quiero ver tu gloria 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 Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo es tu presencia Más de ti Más de ti Señor Más de ti Señor, queremos más Más de tu presencia Más de ti Dispuesto estoy, ven y llename de rama de tu unción Te vimos, me atrapamos, gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, ven y aquí dispuesto estoy Ven y llename de rama de tu unción Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, Jesús, Más de ti, Espíritu, Más de ti, Más de ti, Más de ti, Más de ti. Más de ti, Más de ti. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. A tus pies arde mi corazón. No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Más grande que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Todo entrego a ti, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande A tus pies, a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste He decidido que la duda en la tormenta No podrá apagar la ilusión Y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta Y lo vea más el sol Jamás yo dejaré De creer en tu poder Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Creo en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Y eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Nuevo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor en ti Señor en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño Eres el dueño, dueño De mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos, uno, dos y tres Alguien le adora saltando A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez cantó esta canción Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlos Si tan solo tú puedes saciarlos Si tan solo tú puedes saciarlos Tu mano me tocará Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tú puedes saciarlo Si tan solo tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Maestro Dócame Sentir tus brazos Voy en mí Maestro Dócame Tócame Sin dejar huellas Del ayer Tócame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile maestro Oh, dile maestro Toca Tú eres refugio Consuelas mi alma Mi alma Hoy en tus brazos Hoy en tus brazos Yo quiero morar Dile maestro Maestro Tócame Tócame Sentir tus brazos Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro Tócame Tócame Sin dejar Tócame Simón Tócame Sin dejar Tócame Sin dejar Huellas Sin dejar Tó AE Maestro, tócame Sin dejar huellas del ayer Tócame 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 Sère